Como un fútbol olímpico, a tu plasma al juego me traigo el sugo El rap es para el fútbol y vale todo, menos que darse Así que ven a defenderme esa firma, no puedes malviste Chuparás malviste, el biker está malviste Yo solo pago campeones, no empate, pones mal tus peones Para que mate, empiezas en retirarte de un legate Te deja en marcha, te da un caño al ardera, tu sola Empieza la segunda partida, no el trompa, no el bomba Tú saltas a la bomba, sobre tu propio bomba Vamos que trompe el shock, suelto mi corazón El propio crack del equipo, ahora En la partida, no ves que tan buenas, vas a caer el calabas Busco en cortes pasos, como el pressure gas Cuando llego, en control de destino en el cuerpo Solo con paradas, tibia Recuerda, este deporte no es apto para cambiarnos Ni maniaco, aquí usamos frases como los sacos Recuerda, te enfrentas al más antes de esta mierda Cuando pierdas, te gastas el puente y menos encuerdas ¡Mirio! ¡Aguanta! ¡Mirio! 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 ¡ Texto superior como no he vuelto al baloncesto Todo lo que el texto forma parte de mi trama Y cada vez que escupo salto es como una mariana de mis...